Con una zapa Camina el agua Suerte de turno que le tocó Justo a la siesta que el sol calcina Quien se le anima tanto rigor No es para flojos dijo el tomero Aproveche el agua que Dios le dio Parral y viña están en la espera Del agua fresca y el regador Chupa y aluda moja en la hijuela Pa' no agarrarse una insolación Así le dijo doña Eletéria Cuide los sesos no sea tontón Y en cada sombra de los olivos Se seca un poco transpiración Y entre el cantito de los jilgueros Suena de ratos con un amor Más que caen ojo pensando en ella Y en el reflejo se imaginó A la marocha que lo desvela Del pelo negro y ojos marrón Tomero Tomero Regador de Vires Amigo de las hijuelas y los cauces Con puertas y canales son tus herramientas Para dar la vida Y allá se va la segunda para usted Compadre regador Tomero Tapón de arena Mal pisoneado Se filtró el agua y se lo llevó Eso le pasa por templadito El cuyanito se enamoró Se pasa el tiempo pensando en ella Por eso el agua se le escapó Se pasa el tiempo pensando en ella Por eso el agua se le escapó Con la chipica y la tierra seca Venció el escape de ese tapón Y con la pala puesta de dorso Castiga el lomo de ese frondón Muy fatigado se alzó despacio Y la cuyanita lo sorprendió Patita chueca llegó la niña Por un costado del callejón Pero revuelto graciosa y dulce Como racimo maduro al sol Pucha que lindo le fue en el riego Por fin el sueño se le cumplió ¿Qué es la vida? Ir áliza